¿Ustedes saben qué es el CASE? ¿Saben qué quiere decir el CASE? No sé. ¿No? Pues bueno. Voy a platicar brevemente. El CASE es el Centro de Emprendizaje y Servicios Estudiantiles. Este centro se encarga de organizar las mentorías en toda la universidad. Y la gran ventaja que nosotros tenemos como universidad, cuando la doctora Benítez se encarga de ir a todas las unidades a hablar con los directores, los jóvenes que muestren iniciativa y que quieran ayudar a otros, que es las mentorías, entonces ella se encarga de hacer los enlaces necesarios. Que si un joven de matemáticas dice que sabe muy bien álgebra y está en la mano de sus maestros, ok, ese de matemáticas lo pasamos hasta prepas. y que si un joven de física quiere dar mentorías, también lo hace, pero en otra unidad académica. Esa es la fortaleza que tenemos. Utilizamos de una manera especial el capital humano que tenemos en ustedes como jóvenes. Y si dice alguien, yo soy buenísimo en el canto y mi maestro me está respaldando, ustedes pueden ser también mentores. Pero también puede estar en el otro lado de la moneda y es ser mentorados. O sea, yo puedo recibir asesoría de un compañero, de un igual. Y a esto nosotros le llevamos las ayudas. En esta ocasión, el programa no solamente entonces abarca las cuestiones académicas, si no, claro, pues es una actividad que remarca o acentúa una formación integral. Nosotros estamos conscientes de que debemos de tener jóvenes donde les ayudemos a una formación para la vida. Estamos formando seres humanos. No estamos formando un joven especializado en matemáticas, o en física, o en química, o en plástica. No es suficiente. Tenemos que apostarle a una formación integral donde les permita una formación para la vida. Ser mejores cada día. Y bueno, esa es la contribución que en esta ocasión nosotros venimos a dar fe de que ustedes estén trabajando como mentores o como mentorados.